bueno esta va a ser la número 3 es una hija de la millonaria la voy a vender esta me la vendieron en septiembre del año pasado también mide sus 8 9 pulgadas ya lleva muchos brotitos arriba ya se le empiezan a ver pero no yo no la voy a conservar hija de la millonaria colección de fresno comprada de allá aquí dice miren baby super millonaria la voy a vender también en 50 dólares lo que quiero es que se vaya porque esta créanme que sería para que fuera más así que 50 dólares para la primera persona que la solicite